Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Plena luz del día, carteristas roban en paraderos del sistema integrado de transporte público de León, sobre todo en los ubicados a lo largo de la avenida Miguel Alemán. Sus víctimas preferidas son las mujeres. En un sondeo realizado, usarios del transporte público, mujeres que lo utilizan día y noche señalaron que les han quitado su celular, su partera y sus pertenencias con violencia. Incluso los puntos rojos de estos asaltos y robos ya han sido denunciados a transportistas. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El sector calzado y textil, reiteró la petición al gobierno federal para evitar la competencia desleal con Asia. El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Luis Gerardo González, resaltó que el afectado, si los aranceles bajan, será el comprador final. A la edición de Zapica fue invitada la directora del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Fajart, a quienes agradecieron por el respaldo al sector. Ella en su mensaje señaló que el área trabaja para evitar la corrupción y señaló que se trabaja también en la legalidad y el apoyo al sector. Una empleada de la Dirección de Fiscalización y Control de la Capital del Estado, denunció penalmente a un inspector del área que encabeza a Gustavo Ubuc, por presunto abuso sexual. Sin precisar la fecha exacta, la directora de atención a la mujer guanajuatense, Lilia Aguilera Padilla, reveló que fue durante el mes de julio que la empleada acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia correspondiente en contra del inspector, del que no se reveló su identidad. Dijo que el caso no solo es investigado penalmente, sino que también la dirección que encabeza y en la Contraloría Municipal abrieron un expediente que habrá de resolverse una vez que haya los resultados del proceso legal que enfrenta el servidor público. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!